de Poca M, ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazara de aquí de Arreglos de Poca M. Este, ya teníamos tiempo que no subíamos videos, ya casi un mes. Gracias a Dios, hemos tenido mucho trabajo aquí en el estudio, y este, pues, no hemos tenido chanza de de subir contenido al canal, pero pues ahorita eh son las doce de la noche, como pueden ver aquí ahorita, son las doce de la noche, doce de la mañana, y hasta ahorita terminamos un poco tempranón, y pues me dio la la chancita de hacer un video cortito aquí que me pidieron algún tip, más que nada, este, a, me han preguntado mucho en mensajes de que cómo podrían restaurar eh su Roland SPS-X a su estado de fábrica eh usualmente pues a veces este eh programan los sonidos eh que no quieren o o instalan otros sonidos que no les gustan o o o en qué sé yo pues a veces este le mueven o o vienen movidas las máquinas cuando las compran usadas vienen otro tipo de sonidos y quieren reinstalar este todo de nuevo ¿no? como si fuera ya de fábrica para poderla empezar a trabajar o explorar los los sonidos que que de repente a veces no exploramos ¿no? que vienen en la máquina que pueden ser buenos también así es que en este video les voy a decir cómo pueden hacerlo eh más que nada ustedes tienen que bajar un archivo de eh la página oficial de Roland punto com para que puedan este eh restaurar su máquina su Roland SPS-X ahí vienen muchos en la página oficial de eh Roland punto com hay muchos archivos que pueden descargar para eh diferentes máquinas ya sea para la Roland SPS-X que también pueden este eh descargar algunos updates, algunas actualizaciones eh si así lo necesitan también o también pueden descargar actualizaciones para la SPS-X para la perdón de SPS-X y la SPS-X edición especial también vienen bueno en fin todo lo que es para todo lo Roland ahí pueden descargar este todas las actualizaciones mucha gente pues no 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 sabe acerca de esto y y me pregunta cómo lo podrían hacer y pues en este video les voy a explicar cómo pueden hacerlo sencillo rápido y y y muy eficaz ¿no? pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal suscríbanse suscríbanse denle like a este video compártanlo con sus camaradas compartanlo digo perdón comenten eh y pues ojalá y me dé más chancita para hacer más videos para todos los que me siguen pidiendo más más tutoriales más más videos ¿no? acerca de todo lo que hacemos en este canal así es que pues denle like a este video y compartanlo vamos a irnos a la página de Roland punto com vamos a poner aquí en Roland punto com y pues no tenemos internet se nos desconectó bueno ahorita vamos a esperar un poquito que se nos conecte el internet porque estas cosas pasan así estoy usando el wifi que que tengo ya en la casa y a veces se me desconecta y no sé por qué ahorita se me desconectó ahorita que estamos haciendo el video especialmente para eso bueno creo que ya está ya se restauró bueno ahora sí vamos a Roland punto com y este aquí como pueden ver en la página pues hay muchos eh máquinas nuevas hay muchos teclados cosas pues innovadoras ¿no? entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a irnos donde dice support en esta parte eh y vamos a ir donde dice updates y drivers aquí en esta eh opción que tenemos aquí en en la página le van a hacer clic como pueden ver aquí hay muchas opciones para diferentes este teclados eh máquinas pues qué sé yo para todo lo que quieran actualizar ¿no? la dependiendo el el eh la máquina o draw machine o percusión lo que ustedes como lo quieran llamar o teclados aquí vienen muchas actualizaciones que pueden este hacer ¿no? entonces en este caso pues podemos vamos a irnos a la eh aquí está numerado de bueno no numerado está en orden alfabético eh vamos a irnos de la N a la S donde vamos a encontrar la S y aquí es donde vamos a encontrar todas las actualizaciones para lo que buscamos por ejemplo para la octopad de CP de treinta aquí están las actualizaciones le dan clic ahí y los va a mandar aquí y aquí pueden ver todo lo que pueden eh 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 bajar para su octopad de CP de treinta pero nosotros vamos a irnos a descargar este el archivo que necesitamos para la SPSX entonces lo vamos a buscar eh nos vamos hasta acá hacia abajo hacia abajo ¿dónde está? creo que ya lo pasé SPSX, 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 estoy un poco seguetón aquí está la SPSX como pueden ver aquí está la eh eh edición especial que viene siendo la roja ahí están también los los actualizaciones este es para la SPSX la color negra eh la que está aquí la que está iluminada vamos a darle clic aquí a la SPSX perdón mi internet está un poquito lento y como pueden ver aquí ya están todas las actualizaciones que necesitan ¿no? e incluso si ustedes quieren descargar el Wave Manager que viene básicamente eh siendo eh el el programa con el que puedes conectar la SPSX a la a la computadora y puedes programar los sonidos directamente eh de la computadora a a la máquina sin usar una memoria o un USB sino te en la pantalla te va a aparecer este como quien dice la 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 foto con los cuadritos de la Roland SPSX y ustedes pueden agarrar el sonido y aventarle dependiendo en cual cuadrito ustedes quieren o cual pad quieren ustedes programar eh ya haré otro video acerca de eso y y este eh para que lo lo tengan una idea más o menos en esta ocasión pues ustedes van a bajar el archivo quieren restaurar su máquina a estado de fábrica van a bajar el archivo que dice eh SPSX factory eh restore data no sé si en México o en Centroamérica o que otro país latinoamericano eh pueda estar en español también esta página oficial eh eh pues usualmente yo estoy aquí en Estados Unidos y me aparece así en en inglés eh no sabría decirle dónde podemos cambiar de lenguaje pero eh usualmente ustedes van a bajar esta opción que dice factory restore data le vamos a dar clic aquí mero y aquí pues ya les ponen este que tienen que estar de acuerdo con sus pólizas y todo ese rollo entonces ustedes van a seleccionar aquí aquí que están de acuerdo y le ponen a a bajar el archivo ¿no? y pues ya automáticamente aquí en la pantalla pues se va a empezar a bajar el archivo ya que lo bajen yo ya lo había bajado este anteriormente para no estar apatallando porque mi internet está un poco lenta y de repente se desconecta entonces eh yo ya lo tenía descargado el archivo y viene siendo este archivo que tenemos aquí entonces le voy a dar doble clic al archivo para descomprimirlo y ya se descomprime el archivo entonces a lo que van a hacer ustedes le van a dar doble clic a este folder que está aquí y van a agarrar el archivo este que dice Roland que está aquí este archivo no van a agarrar este que está aquí y todos estos que están backup eso no no lo vayan a agarrar vayan a agarrar ustedes solamente este archivo que dice Roland que está aquí este archivo lo van a a poner en una memoria o una memoria o un USB en su en su máquina ya después lo conectan en su máquina ya después que lo conectan a su máquina pues ya lo que van a hacer es descargar todos los sonidos de fábrica y automáticamente este ya les va a restaurar su máquina su estado pues como venía nueva ¿no? entonces ese es el archivo que deben escoger este que dice Roland lo van a agarrar y lo van a poner en una memoria si les aparece una memoria así por aquí pues lo avientan ¿no? ahí y este y ya este pues esa esa manera pues es como pueden este restaurar su máquina pues ya haré otro vídeo más o menos como pueden pues ya conectar la memoria muchos ya saben cómo hacerlo conectan su memoria a la máquina se van al menú y pues el USB y descargan todos los todo el archivo pues de de Roland para que se restaura la máquina así es que pues ahí está más o menos un tip cómo pueden este restaurar su máquina en la Roland SPS-X más que nada pues yendo a la página de Roland.com y este ahí hay muchas actualizaciones que pueden bajar incluso hay sonidos también que pueden bajar de aquí por aquí en las actualizaciones de repente a veces te dan sonidos este de la Roland también aquí pueden descargarlos también los sonidos que necesiten así es que pues es cuestión de que nomás anden buscando 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 y como dicen buscando eh se encuentra ah no ¿cómo es el dicho? bueno no sé bueno en fin pues ahí está el pequeño tip ojalá y les guste este vídeo y les ayude de alguna forma como me ha ayudado bastante a mí y pues esperamos que se diviertan que se diviertan que me sigan en las redes sociales sociales Instagram Arreglos de Poca M en Facebook Arreglos de Poca M y por supuesto aquí en YouTube suscríbanse suscríbanse y pues ojalá me echan cita para seguir subiendo más más vídeos para todos ustedes gracias que la pasen bien y pues cuídense usen sus precauciones como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye